y bueno chicos en este caso vamos a aprender que google chrome no abre en windows 7 vamos a solucionar este pequeño problema vamos a utilizar algún navegador que tengamos ya sea por ejemplo internet explorer o microsoft edge en caso de que lo tengas para solucionar el problema de google chrome básicamente lo que vamos a hacer es utilizar ese navegador alternativo que vamos a tener siempre instalado en nuestra pc y aunque sea una versión antigua de internet de flores funciona perfectamente básicamente lo que vamos a escribir es google chrome vamos a escribir google chrome y vamos a instalar esa ese navegador a través de aquí entonces escribimos google chrome ya sé que lo tienes instalado pero es básicamente para reinstalarlo para que se solucione todo entonces vas a la página de microsoft para donde google chrome y le das en seguir explorando entonces vamos a cerrar esto y le vamos a dar en la opción de descargar chrome entonces vamos a darle clic en la opción de descargar chrome para poder solucionar entonces vamos a elegir y lo que va a hacer es que se va a des crear obviamente y se va a reinstalar y que hará eso bueno básicamente que como se reinstale los archivos dañados o que tengan un conflicto se repararán ya que serán reemplazado por nuevos archivos como ven google chrome funcionará perfectamente una vez que se descargue y se reinstale de nuevo entonces una vez que se instale de nuevo como ven yo lo tengo instalado y está descargando entonces además se actualiza la última versión y bien una vez terminado como ven ya se soluciona el problema así que bueno chicos espero que les haya encantado este vídeo